Entre el 16 y 18 de febrero se reunieron en Bogotá delegados de 18 departamentos del país y de 5 organizaciones nacionales para celebrar el segundo Consejo Patriótico Nacional de la Organización Política Marcha Patriótica. En este encuentro fueron tratados temas como el análisis político y económico en perspectiva constituyente. Discusiones internas además se dieron para definir el carácter, la estructura y la metodología necesarios para la nueva plataforma de este movimiento político. Nueve delegados fueron elegidos para ser parte del comité operativo que se encargará de llevar a cabo las decisiones que surgieron del segundo Consejo Patriótico Nacional. Este es el máximo evento que realiza la Marcha Patriótica para definir lo que va a ser en los próximos dos años. Es un evento supremamente importante para nosotros. Hoy estamos en un nuevo momento político donde estamos trabajando en este concierto de nuevo proceso electoral en el cual estamos clamando para que se desarrollen claramente los acuerdos de La Habana y desde luego que también se siga avanzando con el diálogo del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, después de hacer un muy profundo y concienzudo, diría yo, análisis de la situación política, económica y de la perspectiva constituyente que llamamos, la Marcha Patriótica ha definido hacer lo que pudiéramos llamar una adaptación de su carácter y de su estructura a las necesidades que, de acuerdo a cómo lo entendemos, exige el momento histórico. Se ha conformado una nueva dirección que está fundamentalmente descentralizada desde los comités y coordinaciones locales, las coordinaciones regionales y una coordinación nacional que tendrá un comité operativo que sale de la base y del seno de la discusión de las diferentes organizaciones sociales y populares que están dentro de la Marcha Patriótica. Se reestructura precisamente para darle mucha más preponderancia al trabajo en región, al trabajo de base. Reitera en todo caso nuestro carácter democrático, patriótico, antipatriarcal, pluralista y amplio. Así es pues que con muchos ánimos, con mucha energía, con mucho entusiasmo, salimos los marchantes patrióticos a seguir trabajando para darle al país esta otra fuente de organización, de dinámica y sobre todo de movilización social que nos permita que la paz no se quede en el papel sino que la hagamos realidad.